Para ti, ¿qué significa la palabra Dalina? Díganle el diablo. Bienvenido mi hermano. Gracias, gracias mi gente. Gracias a Robert Lora y a todo el equipo de CristoJuvenil.com en lo que me meten ustedes. Vamos arriba. Bueno, prácticamente en este video lo que vamos a tratar son las jergas cristianas, es decir, el lenguaje que utilizamos en nuestro ambiente cristiano. Vamos a ver. Yo te voy a mencionar palabras y tú me voy a decir para ti que tú entiendes por esas palabras. Vamos a darle, cualquier cosa lo editan. ¿Qué significa para ti Dalina? Dalila es una persona mala. Porque, por lo que dice la Biblia, de lo que ella hizo, entonces cuando te dicen esa es una Dalila, eso significa que tú eres una persona mala. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Viene el diablo. Es satana, demonia, educando que uno se vaya de vos. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Yo entiendo por Dalila que es una persona del mundo. Una persona que no, no, se deja complacer por los deseos de la carne. Dalila es una, una, Dalila es una chica, de esas que andan muy coquetonas, muy, muy, buscando chicas. Ay, Dalila, Dalila son esas, manita, que andan, bueno, andan en el cristianismo también, tú sabes, aquellas que no son muy consagradas, tú sabes, como con el Señor. Y quieren hacer y deshacer con aquel siervo de Cristo. Wow, 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 wow. ¿Huda? ¿Qué es Huda? Un traicionero. Ay, mira. No sé si me la sé. En el ámbito cristiano, Huda fue una persona que entregó a Jesús, pero en el término secular, Huda viene siendo un traicionero. Un desgraciado. Todo líder, así como Jesús, tarde o temprano tiene que tener un Pedro, que priven agresivo de vez en cuando y le mocha la oreja a cualquiera, tú sabes, pero sobre todo un Huda, tú sabes, Huda es aquel que representa traición, tú sabes, que traiciona al líder, traiciona a la cabeza, traiciona a su pastor, tú sabes. Marito, en este camino te tengo que encontrar con pilas de Huda. Pila de Huda son hermanos que están ahí contigo en un momento, pero el día que se te tranca la transmisión te dan ese zumbón, mano, te dejan ahí, o sea, se olvidan de ti. Pobre cosita fea. ¿Tienes por Carnot? Oh, está en la chuleta. ¿Qué te pasa, chuletudo? Si tú ves que el varón solo piensa en papeleta, de la chuleta, de la chuleta. Un chico o una chica que no está como muy en las cosas espirituales. Bueno, ese chico, vamos a hacer una vigilia, una vigilia, ay no, vamos a hacer una pijamada. Algo anda mal. Ay, padre eterno. Ay, 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 chuletudo. Es Carnot, muchacho, es aquel que está en el tajo. Anda en la carne, anda viendo la cierpita. Eso es un hermano que no coge disciplina. Le gusta darle su arrienda suelta a la carne, un chuletón. Dame un ejemplo de un hermano cariño. Ah, ese hermanito, hermanito, que tiene novia y le tira a todas las sielvas por Instagram. Le comenta, qué lindo te queda ese vestido, sielva. Novia, lo bien. ¿Qué tú entiendes por HP? HP son las iniciales de Hijo de Pastor. Sí, no es una marca de computadora. No es una marca, no. No es una marca de computadora. HP, un HP, qué sé yo. Un HP es una cosa como de... De computadora. De computadora. Sí, sí, sí. Sabía, yo he visto eso. HP. Espero que sea un chiste. ¿Qué es Rebequinda? Eso nada más lo sabes tú. Yo no sé qué es Rebequinda, pero yo creo que lo usamos porque se escucha como santo, pero ni sé qué significa. Ese soy yo, hermanito. Rebequinda. Yo soy Rebequinda. Cuando el Espíritu Santo se desata sobre mí, eso es Rebequinda, hermanito. Alguien que realmente anda en el fuego de Dios, que se deja usar mucho por Dios. No es este pana que anda ahí vestiéndolo para un traño, no, ese no. El tigre salta con un Rebequinda que no es el de Dios. Fuego extraño. Eso explica muchas cosas. El eunuco son. Bueno, el eunuco son es aquel que se encuentra en la zona del eunuco. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Soltero, soltería representa soltería. Todavía no tiene esa idónea. El señor no se la ha mandado o él no la ha buscado. Cuando viene a ver, la tiene ahí enfrente. Pero no acciona, no hace nada. ¡A Jesús! Bueno, eso, tú sabes, Feli Aquino hizo muy popular esa frase. Y para todas las redes, no me acuerdo cómo es que se llamaba. Pero esos son los hermanos que realmente no logran andar con una pareja. O sea, todavía lo tratan de ser visto para allá, nunca como un príncipe. O sea, mi príncipe, nada de eso. ¿Qué es filistea? Una filistea para mí es una... Una filistea. Una filistea. Ah, ok. Mujer que no cree en Dios que... Igual que una Dalila. Está mapeado el muchacho. Una, exacto. No pertenece, qué sé yo, a nuestro círculo. O sea, a nuestro entorno como cristiano, tú sabes. Es como si fuera una Dalila, pero tú sabes, más depurada. ¿Cómo pueden ponerlo? Sí, explícame. Pues Dalila es volando cabeza, ¿te entiendes? Eso es atrás de Sansón hasta que el hombre se estrelle. Pero una filistea es, ¿te entiendes? Bueno, así, simulada. Sí, ¿te entiendes? Poco a poco mezcla la fe, el asunto, y te va sacando a Dalila a la cabeza. Dale. RT, ¿qué te entiendes por RT? RT, bueno, lo que todos conocemos como RT, que son las iniciales de rajatabla, son aquellos hermanos que se creen súper, súper, ¿cómo te digo? Súper, hiper, mega, fuera de aquí, de los terrenales. Y ya tú sabes, o sea, para ellos, eso es falda hasta los tobillos, es antidata al cocote. Algo como muy, por la limita, como muy estricto. Tú supiste, marito, esos cristianos religiosos que no les gusta el rajatabla, pero yo amo el rajatabla, ¿qué es lo que tú dices? Rajatabla. O sea, a gente no le gusta eso. ¿Qué? Rema. Rema. ¿Viene del vivo remar? No, Dios. No, Dios, por favor, no. No, no. 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 Como esa palabra que Dios hace que, como que te toque, tú sabes, en ciertos momentos, y tú la sientes como que es tuya, tú sabes, como que es para ti. Ay, Dios, eso es como tú sabes, cuando tú predicas y tú dices algo bien, que cayó como ahí, tuve una rima. O, un rima. Exacto. ¿Y si cayó de tela? No, no, de ahí. No, no, de ahí. ¿Qué es el rima? Rema que quema. Busca TVC en YouTube. ¿Qué es el rima ese? Bani, 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 bani. Yo bajamos pesado con el traficante, paquiao contra un mocho, mejor suerte a lo cubano. Rabacuco. ¿Un rabo del cuco? No, pero yo la usan porque se oye chulo, se oye cool, no sé, pero... No, pero yo la usan porque se oye chulo, vamos a dar un premio. Ay, pero esas son de la gente que te estoy diciendo. Esos son los rabacuco. Lo que te estoy diciendo, que tiene ese fuego, ese fuego pentecostal allá atrás, tú sabes, un poquito religioso. No un poquito, 100% religioso. Combina lo que tiene que ver tanto la religiosidad como la manifestación del Espíritu Santo, por así decirlo. Pero no hay ningún tipo de orden. Eso tuvo que doler. A la gente que siga este ministerio, realmente es un ministerio que tiene mucha, mucha intención de poder ayudar a los jóvenes, crear un espacio donde los jóvenes se puedan identificar. Esto no es solamente una plataforma de entretenimiento, más bien tiene una orientación para poder educar y dirigir a la juventud cristiana. Suscríbanse al canal de Cristo Juvenil TV. Apoyen todo lo que realmente Dios está haciendo con estos muchachos porque las cosas ahora que están empezando se van a poner mejor. Amén. 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 Amén.